¡Suscríbete! ¡Qué bestia! ¡Gambeteó todo! ¡No! Le agarró un ataque de Maradona, de Messi, todo junto, pisó todo. ¡Qué animal! ¡Es Coco! ¡River 2! ¡Olimpo 0! ¡36 minutos! ¡Qué pedazo de gol, por el amor de Dios! Para asegurar el partido. ¡Acá va Es Coco! ¡Es Coco para este tiro libre! ¡Es Coco! ¡Gol! 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 Atine Prato, espera Es Coco, el centro va para Nacho, aquí la atine Es Coco, el toca atrás para Quintero, no, se la guardó Es Coco, le pega Es Coco. ¡Gol! 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 Paso de River, Ruiz a todo, Nacho Es Coco, parecía que lo soltaba para Quintero. Falta contra Cardoso, que no dijo el árbitro, mete a Alex Silva, allí Poncio, pilota para Es Coco, se viene, ahí está, lo tiene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, lo hizo Es Coco, señores, a los nueve minutos del primer tiempo, temprano, primer gol de la noche, descuido del equipo boliviano, gran apertura para Es Coco, River 1, Viltemann 0, Nacho Loíza. Bueno, todo el libreto, fíjense cómo nace la jugada de gol, ese pase hacia adelante. A ver, llega Auque, llega Nacho, lo tiene Nacho, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, los doce minutos, qué manera de definir, goleador. ¡Otra vez Nacho! Tira Nacho Fernández, o es Coco, es Coco, es Coco, es Coco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Millonario, millonario, 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 qué golazo, que lo tiró, qué pedazo de gol, qué pedazo de gol, la puso en el ángulo, señores, Nacho Es Coco. Quintero, acelera, abre la cancha, busca en el centro, Nacho Es Coco, Es Coco, Es Coco atrás, busca River, y Quintero, Quintero la mete en el área, busca para borrar el remate al arco, ¡Gol! ¡Gol de Nacho! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de River, le rompe el arco a Rossi, tremendo derechazo de Nacho Es Coco, señores!